El día nevado Una mañana de invierno, Pedro despertó y se asomó a la ventana. Había caído nieve durante la noche. Hasta donde él podía ver, todo lo cubría. Después del desayuno, se puso su traje de nieve y corrió afuera. La nieve estaba apilada muy alta a lo largo de la calle para formar un sendero para caminar. Sus pies se hundieron en la nieve. Anduvo con la punta de los pies hacia afuera. Así. Anduvo con la punta de los pies hacia adentro. Así. Entonces, arrastró sus pies despacio para hacer huellas. Y halló algo que sobresalía fuera de la nieve que hacía una nueva huella. ¡Era un palo! Un palo que sería perfecto para golpear un árbol cubierto de nieve. La nieve cayó, ¡plop! Sobre la cabeza de Pedro. Pensó que sería divertido reunirse con los niños mayores en sus peleas con bolas de nieve. Pero sabía que no tenía bastante edad. Aún no. Así que hizo un hombre de nieve risueño. E hizo ángeles. Pretendió que era un alpinista. Escaló una montaña de nieve bien grande y alta. Y se deslizó hasta abajo. Cogió un puñado de nieve y otro y aún otro más. Lo apiñó redondo y firme y puso la bola de nieve en su bolsillo para mañana. Entonces, entró en su casa cálida. Le contó a su mamá todo acerca de sus aventuras. Mientras ella le quitaba sus calcetines húmedos. Y pensó... Y pensó... Y pensó acerca de ellas. Antes de acostarse, buscó en su bolsillo. Su bolsillo estaba vacío. La bola de nieve no estaba allí. Se sintió muy triste. Mientras dormía, soñó que el sol había derretido toda la nieve. Pero cuando despertó, su sueño había desaparecido. La nieve estaba todavía en todas partes. Nueva nieve estaba cayendo. Después del desayuno, llamó a su amigo de a través del vestíbulo y se fueron juntos por la honda, honda nieve. ¡Gracias! 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 mañana nieve afuera caminar halló ventana ventana árbol árbol niños hombre de nieve ángeles ángeles montaña 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 mamá mamá calcetines calcetines holcillo holcillo sol sol dormía 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 limón amigo 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 Gracias.